¿Qué hay que hacer con vosotros para que suceda algo, para que reaccionéis de verdad ante las cosas? Fijad que hay gente que como que se posiciona, que se enfrasca en sus propios prejuicios y por mucho que le digas, por mucho que les hagas, por mucho que le intentes convencer, están enrocados en una postura, eso es digamos ser tozudo, ser ofuscado, ser terco y no hay quien le saque de ahí. Eso es fruto sobre todo o bien de la cortedad de inteligencia o bien de la soberbia, que soy yo, soy el que más sabe, soy el más listo y nadie me quita de mis 13. ¿Cuántas veces Dios habrá dicho en su corazón, qué más puedo hacer para convencerte que te quiero? ¿Qué más puedo hacer para que te acerques a mí? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que descubras que no soy un Dios enemigo, sino que soy un Dios que quiere lo mejor para ti? ¿O es que acaso una madre cuando ve que su hijo a lo mejor esos años tan tontos de la adolescencia que se ponen, pues le dice hijo por favor estudia, trabaja, levántate a la hora, no hagas barrabasadas y se lo dice enfadada y se lo dice con cariño de cualquier modo y a lo mejor pues el hijo en esos momentos está tan bloqueado, es una edad tan confusa que no quiere escuchar nada. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y también en este sentido de nuestra relación con Dios, teníamos que preguntarnos de vez en cuando, Dios mío, ¿qué tiene más que pasar para que yo me convierta? ¿Qué tiene que suceder para que mi corazón abandone definitivamente esas costumbres absurdas, frívolas o incluso algunas de ellas pues malas? No hace falta que pase nada más. No esperes que suceda ningún milagro extraordinario para que tu vida cambie. No, si a mí se me apareciera la Virgen, no, si a mí me viniera no sé quién o bajara un ángel a decirme lo seguro. Sí, con todo lo que has vivido, tu formación, tu familia, las historias tan bonitas que has visto, tienes más que suficiente para saber que puedes confiar en Dios. Tienes más que suficiente para saber que puedes y debes ser santo. Que la santidad de la iglesia no es una obligación, no es un lujo, perdón, es una obligación que tenemos que hacer para los demás. Y por tanto, no esperes que suceda nada extraordinario para que tu corazón cambie, sino con lo que ya has vivido, con lo que ya sabes y sobre todo con la gracia de Dios que recibes cada día. A lo mejor te levantas y haces la señal de la cruz, ya estás recibiendo una buena dosis de gracia de Dios. Ves a una persona y la ayudas, ya estás recibiendo una buena dosis de gracia de Dios. E incluso rezas un ratito, está entrando a raudar la gracia de Dios dentro de ti. En las cosas más pequeñas, en las cosas más sencillas, la gracia de Dios te viene a visitar y puede suceder el milagro de tu conversión. La conversión no es un momento de la vida, la conversión es un proceso que continúa a lo largo de toda la vida, pero que no tiene que detenerse. ¿De qué me sirve regar mucho una planta cuatro días si voy a estar a lo mejor diez días más sin regarla? Pues se estropeará. Y eso piénsalo, que Dios ha hecho todo lo posible siempre para que estés cerca de Él. No te busques excusas, no te engañes a ti mismo y pídele que cambie tu corazón.